Bien, muy bueno, positivo, la verdad que muy muy contento, podría haber sido totalmente diferente, podría haber estado jugando muy poco tiempo, al final sabemos que era una situación complicada en Toronto con la llegada de Lauri, pero todo acabó saliendo bien, el traspaso era algo que se veía venir por el tema de que se acababa el contrato y bueno, pues llegó antes de lo previsto, antes del trade deadline, pero bueno, muy bien, me han tratado muy bien en Detroit, contento de cómo he acabado personalmente la temporada, individualmente, estadísticamente muy bien, contentos y nada, esperar hasta julio y a partir de ahí veremos. Cuando llegue julio, ver todas las opciones que hay, es la primera vez que puedo realmente tomar esa decisión y escuchar a todo el mundo y bueno, pues tranquilo, ya te digo, hasta julio queda mucho, o sea que paciencia y poco más. Está claro que sí que te quiere, que bueno, ya lo han dicho en prensa, el de que llegué, que era alguien con el que me gustaría contar, pero ellos no pueden, no está permitido. No se sabe, puede haber muchos cambios, no sabemos cómo va a estar, ya digo, hasta julio habrá pasado un draft, habrán pasado mil cosas, o sea que es que hay tantas, muchas cosas todavía. Va a haber muchas cosas involucradas, no va a ser solo, no voy a ir al sitio que me dé un dólar más, yo creo que nunca ha sido así, no es algo que necesite o que vaya a buscar, va a haber muchas cosas que hay que tener en cuenta y bueno, pues una de ellas será el equipo, o el entrenador, o los compañeros, mil cosas, ¿no? El rol que tendré dentro en el equipo, habrá mil cosas, ¿no? Es que eso está todavía después, si ya te digo que está lejos lo de julio, lo del europeo está después. Si todo va normal deberíamos estar allí, pero ya te digo, es que quedan mil cosas, o sea, primero, primero tengo que solucionarlo del contrato y luego veremos, ¿no? Lo lógico es que todo esté solucionado para gusto. ¡Gracias!